O sea, gracias a Dios ganamos, el lunes es importante, estamos arriba, ahorita creo que es lo que más importa, gracias a Dios es el triunfo, hay algunas cosas que hay que mejorar todos y bueno, estamos en eso. En esas cosas por mejorar generaron mucho, ¿el tema de la finalización es una deuda pendiente? Sí, sí, o sea, a veces los arriesgan bien, a veces los arriesgan bien o mal, o sea, es igual para todos, ¿no? Todos nos equivocamos, somos un equipo, así que hay que tomarlo con calma y mejorar el partido que viene. Aldo, estamos en vivo para RPP, felicitaciones por el triunfo, ¿se esperaba en un planteamiento tan defensivo por parte de Binacional? Sí, habíamos trabajado en la semana, por ahí si jugaban con 5 o jugaban con 2 en línea 4, que así fue. Igual, este Binacional es un equipo que se cerró bien, generamos, por ahí faltó al final, pero bueno, como te digo, hay días y días, a veces los arriesgan bien y los arriesgan mal o viceversa, ¿no? En lo personal, este esquema de Fossati ha sacrificado un poco el tema de la ofensiva, ¿no? Las proyecciones, los goles, ¿se extraña a eso? Sí, 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 o sea, lo más importante es que el equipo gane, ¿no? Más allá de si juego bien a goles, eso ya depende de cada uno, ¿no? Yo creo, yo lo veo más por un tema de este colectivo. Ahora, ¿cómo manejan el tema de las bajas, no? Sí, sí, o sea, es así, el torneo de parano es difícil para todos, ¿no? Todos tienen alturas, todos tienen llano, viajes, así que ya sabemos cómo es, no hay excusas, hemos dado un puesto importante y bueno, Dios quiera que seamos igual. ¿Sientes que en el torneo local es el mejor momento universitario en el año? Por la tabla, sí, ¿no? Ahorita estamos arriba y eso dice que somos, por ahora somos los mejores, por ahora, ¿no? O sea, si estamos primero debe ser así, ¿no? Entonces, por ahora estamos bien, hay que ir paso a paso y estar con calma. ¿Cuánto ejercicio ha sido el primer entrenamiento de Juegos 26 años en el Lolo y con el Chao? No, lindo, lindo, de hecho fue algo bonito, algo simbólico que nos dio pues esa fuerza para estar bien y ese golpe anímico para poder hoy día jugar. Aldo, ¿estamos en vivo para gol Perú del partido que viene? ¿Algo que decir? Porque es una plaza complicada con un equipo que viene jugando bien, no pierdes tres partidos, digamos. Es un partido súper complicado, es un equipo que viene bien, viene bien más allá que, bueno, que hoy creo que empató. Es un equipo que es duro, así que va a ser un partido parejo, hay que ser inteligentes para jugar ese partido. Ahora, pero por ahí ya se quitaron esa espinita jugando fuera de Lima contra Melgar, ¿no? Sí, 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 pero bueno, como te digo, cada partido es distinto, así que vamos a ver lo que pasa en miércoles.